Yo te conocí allá en el norte donde reina el Morehú Cuando me enseñaste con ternura a decirte el Ojajú Tus palabras fueron tan hermosas y tan dulces como el Tacuare Y desde entonces yo te llevo en mi memoria y te nombro con ternura porque el Ojajagabú Hoy recuerdo todo lo vivido hermosos momentos que no olvido Triste es despertar sin tu presencia no me haga sufrir vuelve otra vez Música Tus palabras fueron tan hermosas y tan dulces como el Tacuare Música 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 Música